No sé si porque estoy en el día, pero así la levanté, dice. Bueno, perdición como vía. Sí, hijo necio, man. ¿Cómo se te ocurre, Marguerite? Hola, tía Yane. Ah, cabal, la tía Yane, mira bien. ¿Por qué no avisa, cabal? Y esa fue Chugar, mira. Estamos al lado, hijo. Me dijeron que Chugar la había fregado. Apúrense, men, que ya tenemos que salir de aquí. Nada más, crees que le aguantan. Como inteligente que había. Era loco. Y todo, bruto. ¿La paga suciera o qué fue? ¡La paga suciera, fue! ¡Este Chugar son inventores! Y mirá, cabal, donde estaba más sucio, pone aquí la hielera, mirá, donde está el montón de agua cochina, mirá. Chugar, mirá, 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 habiendo piedras allá en el bordito, donde está lo más sucio le voy a poner. ¡Lástima! ¡Qué lindo! ¡Ya le subió la panza otra vez! ¡No pesa nada! era por tanto hombre para nada una zona de adelante primero la gente me ha terminado la gente ay no dios callate que las mujeres también somos así somos más ordenadas Somos más ordenadas, eso es cierto. A ver que vea como es inteligente. Son un desastre, va a ir. Ahora subiste como tenés que llevarla montada hasta allá. ¿Y así que se vaya? No, pero nada. Así que chiste. ¿Así que se vaya? Es que sí es bruto, me vea como es de bajita, ve. Sí, de verdad, y eso, que eres como hombre de tu vida, pues, mona. Sí, de verdad, mona. Es que sí es salado. No, para mal, no es salado. Oh, wow. ¿Y si no hubiera más traído el carro? ¿Qué le llevan el lomo a él? Sí, obvio. Primero que él fue el necio de traerla. Segundo que solo a él se le ocurre zamparla ahí. Quita la moto, quita la moto, puede pasar ahí. No, vámonos. No, 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 no. Aquí en la llelera, la llela. Aquí en la llelera, la llela. Yo le busqué solución, guache. ¿Qué te voy? Mira cómo hicieron la llelera, cava. ¿Sabes lo que te dije, pues? Y ahí fue el inteligente de Chugar. Soluciones, y esta solución. ¡La llelera! Vale, ya se la lleve. Ahora se la va a dejar ir a guerrilla. Ay, Dios mío, estos niños, me. Es que el inteligente de Chugar. ¿Quién será su tata? En la escuela le enseñaron eso. Y ese es el apellido de mi chugar. Pero son los... ¿Quién dijo que no es de sección, chugar? Podían dar a lavar los cocos también, mado. Dar a lavar los cocos también. Sí, así toca. Imagínese con el río crecido, ahí toca cruzar porque no hay manera de pasar abajo. Sí, antes no había puente. Antes tenían que esperar prácticamente. Ya, hoy sí. Ahora entiendo por qué los bichos no tienen novia. Ajá, hoy sí. Bueno, solo el diablo. Yo no sé cómo, qué estás pensando vos o qué. No, no, aquella pobrecita la chava. No, de ganas. Es que, mona, qué estás pensando. ¿Cómo? ¿Mona, decí pobrecita la chava? No. Eso come terrores. ¿Ya le estuvimos aconsejando? Uno come terrores. Uno come terrores, cama. Pues sí, pero la mona debe que está empecinada en ese error. Pero hay errores que se pueden, que se pueden remediar. Sí, yo sé, yo sé. Un error se puede impedir. Ajá, se puede. Ella, todo esto es la chiquín, mucha. Cuidando los carros. Cuidando. Ustedes le dieron una emisión a la chiquín. Sí, ella está confiando perfectamente. Yo les dije que hubiéramos alcanzado a llegar hasta allá. Sí, yo también. Pues sí, pero acuérdense también. La cosa es. La precaución también. Y pasar la noche ahí todos mojados, como que no van. Y el camino. Ajá, acuérdense. Ajá, acuérdense. Vivo, vimos para llave. Y el papo vino y no sé cuándo fue. Con otro jet que subimos a la subida, ya parecía él así para allá. Al otro lado estaba. Ah, en la saliva regla. Es que saliendo para para allá. Ay, ya está perro para estar ahí. Miren, venía. Miren, yo venía atrás. Yo tranquilo y la moto a ver que se barrió. Y como que fuera patinita, iba yo con ella. Y el Chele me decía, esperate, esperate. Y miren, ya la tenía en el suelo. Y el bolco también en el Chele. Ah, sí. Es que ahí tenía que venir la Bessi. Miren. Ahí tenía que venir la Bessi grabando. Seguidito. No, por eso mismo, pues. Ahí tenía que venir la Bessi. Porque sabía que tenía la cámara. Pero miren. Ah. Ellos se iban a estar adelante. Por eso mismo. Es que yo le decía a la Giovanna. Eso fue error mío. Yo le decía a la Giovanna, miren bien. Cállese. Ajá. Lo que pasa es que yo viéndole una cuadrimoto, porque yo no quería toparme ningún bicho, porque ellos se iban deslizando y entonces se iban a pegar a la cuadra. Y que íbamos con la atrapa. No pueden decir que le íbamos adelante porque atrás de él. Lo que dicen es que te hubieras estado grabando algo. No, o sea, ella sabía que la Giovanna venía con la cámara, entonces tenía que venir detrás de los bichos. Ella traía el mando y ella mandaba a la Giovanna, please. Va, está bien, entonces hagamos el repris y voy yo con la rojita ahorita. Va, 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 va a tener el solo. Ah, bueno, va a pagar todas las reparaciones. Es fácil. Pero si les quiere lastimar. Pero el gesto que hice de Chele me gustó bien, es gracioso. Mira, mira, la carita. No, 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 no. No, 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 no. No, porque anda aquí sin responsabilidad. No, el chele no lo vimos porque venían lejos. Qué decir, pues sí. Voy y vas a ir atrás de ellos. Si acaso voy y vas a golpear una moto. Pero si vos sabés conducir, obviamente no vas a ir a golpear una moto. mucho peso le metieron pero son tres casas no me quedaron y hay más para más de tres casas una más aunque el área de la calle arriba arriba hay tres que estamos haciendo aquí démosle pues vaya dama solo falta hay no que lado dios santo Es que topa, topa ¿Es visto? Esto es visto Como barato no para salir Lo de Chele Porque él iba más rápido Pero bueno Después Vamos a seguirlo en la moto Después van a decir que es muy topada Muero de frío Pero sí, está rica la roca Es aquí en el río, está rica Y está pronto Así como una bañada de esas Y después irse a vivir Pero pero te imaginas en la mañana Si vas a trabajar No se ve como neblina No, es que el teléfono está en la negra No se encanta lo de los humanos Allá mira que bonito Es que hay virus Es paisaje Yo siento como que voy en una yegua ¿Cómo brinca? No, no brinca esa cosa No me imagino a las 5 de la mañana estarme bañando Ay no Re rico Se activa el hígado No Es ninguna broma Fíjate que cuando uno se levanta Se levanta como con algo de pereza O algo de sueñito Y uno nomás se va a bañar Y se te va todo eso Si Eso sí El agua helada te resuelve Si Porque crees que yo nomás Haciendo la regadera Y un solo me saco Porque yo sé que es fácil Y el sueño Es que es bueno Si te vas a bañar El agua de quebrada O el río es mejor ¿Por qué le decimos Que no queremos ir rápido? Porque la niñadita la queremos Y no queremos ir rápido Y mira pues ellos van con Tadi Y nosotros no Muchos pesos y solo figuras Vamos Obvio Bueno como dijo Faltan las casas a la orilla Va a faltar las treta de arriba Y el tigre Porque no fuimos ahí Y el tigre Fíjate que hay un tigre Sí A lo mejor A lo mejor A lo mejor Yo lo digo Es por la hora Me está empezando A ver un poquito de frío Oh Dios Voy temblando Yo voy temblando